Lunes de la semana cuarta de Pascua del Evangelio de Juan 10 1 10 En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y la saca afuera, cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron de qué les hablaba, por eso añadió Jesús, en verdad en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos, el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Jesús nos sigue hablando en torno a la figura del pastor como el domingo de ayer, ahora nos presenta unas características de quien en verdad es auténtico pastor o es un farsante, el auténtico pastor entra por la puerta en el aprisco, le abre el guarda del aprisco porque lo conoce, las ovejas conocen la voz del pastor, las llama por su nombre, las saca a pastar, va delante de las ovejas y las ovejas le siguen, ha venido para que tengan vida y vida abundante. El falso, el farsante, salta por otra parte para entrar y evadir la puerta principal, para que el guarda no lo vea, las ovejas no le siguen porque a un extraño no conocen su voz, el ladrón entra para robar y matar y hacer estragos. Como la gente no acaba de entender a qué se refiere Jesús, tiene que especificar y decir, yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Todos los que han venido antes de mí son falsos o ladrones. Nadie puede prometer lo que no tiene. Jesús es la vida, la vida eterna y la ofrece para que nosotros participemos de ella. El buen pastor da la vida por las ovejas, las conduce hacia buenos pastos. Hoy, más bien, tendríamos que reflexionar sobre las veces que nos seducen con voces que suenan celestiales o que nos ofrecen atajos que nos proponen llegar a la felicidad. Y todo ello, a pesar de que sabemos que no es el buen pastor quien nos llama. Nos dejamos engañar y aún obnubilar nuestra mente por pastos artificiales. Acudimos a esoterismos extravagantes en vez de profundizar en el verdadero mensaje de Jesús. Un mensaje que requiere obras. El amor, el perdón, la paz, el tratar a los demás como si fuera Jesús. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y aún así, andamos titubeando. Cuánta autenticidad nos falta a los católicos. Y cuánta valentía para denunciar a los ladrones y bandidos que engañan a quienes andan sedientos de la verdad. Recibe la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.